esta película comienza con una grabación muy particular en donde podemos escuchar a un par de jóvenes huyendo de algo en la oscuridad profunda del bosque el chico que estaba con la mujer misteriosamente desaparece haciendo que la chica se detenga a buscar a su acompañante al mirar a los alrededores durante algunos segundos ve lo que pareciera ser un hombre usando un traje negro con el rostro completamente blanco no teniendo otra opción la chica decide continuar huyendo una vez que llega a su vehículo su acompañante llamado elaya aparece frente a ella con la mirada bastante perdida al cabo de un segundo elaya aparece junto a la chica sacándola bruscamente por la ventana la grabación se corta y no sabemos nada más de los chicos el camarógrafo de esta historia será este chico llamado milo quien por pura casualidad se encuentra con esta chica llamada sarah ella será la nueva reportera de la empresa y ambos trabajarán juntos conversando un poco en el baño ambos terminan seis meses después descubrimos que milo estuvo siguiendo y grabando a la chica en todas sus actividades algo bastante enfermizo al llegar a casa vemos que el chico tiene una vida muy solitaria teniendo un canino como su único acompañante al día siguiente llega un nuevo reportero que trabajará con sarah y milo por cierto este chico se llama charlie al principio entrevistan a un hombre que se dedica a limpiar casas que no fueron pagadas a tiempo la ventaja de esto es que puede quedarse con todo lo que haya en el interior al entrar en la primera casa se da cuenta de que estaba completamente sola algo habitual en aquel trabajo sin embargo las cosas comienzan a ponerse extrañas cuando llegan a la siguiente el interior de aquella casa estaba en perfecto estado al revisar la contestadora escuchan diferentes mensajes de amigos y conocidos de la familia todos coincidiendo en saber qué fue de ellos es como si la tierra se los hubiera tragado mientras tanto milo decide explorar un poco el sótano de la casa encontrándose con un símbolo bastante extraño que estaba pintado en todas las paredes charlie llega con él y ambos encuentran una caja llena de grabaciones por alguna extraña razón charlie pide llevarse aquellas cintas para ver que contenían al principio no hay mayor misterio en aquellas grabaciones sin embargo ambos chicos salen de la habitación dejando reproducir la cinta luego de algunos segundos parece que la grabación ya había terminado pero aún contenía algunos fragmentos más en dicha grabación podía verse la pequeña durmiendo tranquilamente cuando por algunos segundos se puede ver a una silueta extraña pasar frente a su habitación luego de esto la cámara comienza a fallar al día siguiente descubren que el nombre de aquella familia era los guito al hablar con el dueño de bienes raíces él les dice que nunca echó a la familia simplemente un día desaparecieron esto solo genera más intriga en los chicos sobre la desaparición de aquella familia según testimonios de los pueblerinos el hijo de dan que era el padre de la familia un día murió arrollado por una lancha después de esto dan comenzó a filmar todo lo que hacía en una ocasión una vecina le vio grabando hacia el bosque asegurando que ahí había alguien dan intentó en varias ocasiones ir a la policía mencionándole que había un sujeto que le acosaba pero la policía hizo caso omiso de su situación mientras tanto milo decide revisar todas las grabaciones para encontrar alguna pista después de mirar cientos y cientos de horas el chico logra darse cuenta de algo inusual en esta grabación luego de reunir a sus amigos le muestra aquella cinta durante algunos segundos al fondo de la imagen puede verse la silueta de un hombre bastante extraño en otra grabación escuchamos a dan discutir con su esposa sobre lo que le estaba pasando veo a través de la cámara y ahí sale veo sin ella y desaparece después de esto aquella silueta vuelve a hacerse presente tras la ventana mirando fijamente a dan charlie y los demás comienzan a teorizar que aquella persona quizás se trataba de un asesino serial aunque había ciertas cosas que no coincidían con lo que estaba pasando milo sigue revisando las grabaciones descubriendo que aquel extraño sujeto también seguía a la pequeña durante algunos segundos dan le pasa la cámara a su esposa para que vea que aquella criatura es real seguido de esto se van la luz en el cuarto de milo dándonos oportunidad de ver aquella extraña silueta que estaba en la ventana del chico milo baja la cocina para intentar reparar la luz cuando al fondo del pasillo logra verse aquella silueta que desaparece rápidamente milo decide regresar a la casa de los widows para buscar más información la única pista que encontró fue una pequeña cinta que estaba en un pequeño contenedor el chico regresa a su casa donde aquella silueta vuelve a ser acto de presencia milo descubre que tiene una extraña cicatriz con una forma muy similar a los símbolos que estaban en el sótano de los widows el chico bastante asustado decide contarle a zara todo lo que estaba pasando pero descubre que ella y charlie malo intenta explicarles todo lo que le ha estado pasando pero ambos chicos terminan echándolo a la calle de regreso en casa milo encuentra a charlie en su habitación quien revela saber que él sigue a zara a los pocos segundos llega la chica dándose cuenta de lo que milo hacía en ese instante todos son atacados por aquella silueta huyendo de la casa ahora que ya todos saben lo que está pasando es el momento en el que milo decide mostrarles aquella grabación en dicha grabación podemos ver que toda la familia fue marcada con aquel extraño símbolo esa noche un amigo de charlie le da una dirección de donde emitieron un pedido con la tarjeta de crédito de dan en ese mismo instante el chico descubre que él también tiene aquella peculiar marca aunque no es el único ya que más tarde zara descubre que ella también tiene aquella marca en el camino deciden parar a dormir un poco ya que era demasiado tarde zara sugiere apagar las cámaras como medida de seguridad ya que aquel ente sólo se hacía presente mediante alguna cámara quizás esto les podría poner a salvo nada puede mal ir sal a la mañana siguiente descubren que el perro de milo había muerto y éste había sido marcado con aquel símbolo aquella marca también estaba pintada en el cristal del auto gracias al frío del exterior una clara señal de que aquel ente estuvo ahí dentro después de enterrar al canino siguen con su viaje llegando hasta donde se supone estaba la nueva casa de dan aunque lo único que había ahí eran los restos de lo que alguna vez fue una casa explorando los alrededores charlie encuentra un refugio subterráneo lleno de signos extraños además de encontrar un ordenador con las grabaciones de aquella casa en la última cinta se puede ver como dan es poseído por aquel ser extraño obligando a matar a su propia hija acto seguido la mujer se da cuenta de la muerte de su hija noqueando instantáneamente a dan parece que ya también fue controlada por aquel extraño ser quien le obliga a prender la casa en llamas hablando con el sheriff del pueblo descubren que la mujer aún seguía viva pero éste estaba en una institución mental debido a su situación al intentar hablar con ella la mujer menciona que aquel ser que les acechaba desapareció una vez que dan había muerto la mujer se da cuenta que sara tenía la misma marca en el brazo haciendo que la situación se descontrole algunas horas más tarde los chicos deciden rentar una pequeña cabaña para pasar la noche revisando las grabaciones milo descubre que la mujer del psiquiátrico ya no tenía la marca en el brazo en ese preciso momento son atacados por aquella extraña criatura aquel ser hizo que milo se quitara la vida pero instantáneamente lo manipula para que acabe con los chicos en una pequeña escena post créditos podemos ver a dan y su esposa saliendo de una venta de garage dan menciona haber comprado esa cámara en aquella venta de garage al revisarla dice que encontró una película donde dos chicos huyen de un hombre con traje negro y el rostro completamente blanco después de esto vemos momentáneamente aquel símbolo en la caja que contenía dicha cinta y así termina esta película muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto si quieres que tu nombre aparezca al final de mis vídeos puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal y hasta aquí el vídeo de hoy no olvides revisar estos vídeos sugeridos compartir este vídeo con tus amigos y suscribirte para más contenido mi nombre es heavy nos vemos pronto adiós